Y pasé mis primeras horas de vida, conseguí trabajo muy rápido en el área financiera y yo no lo podía creer porque fue algo demasiado rápido que no me esperaba yo casualmente. Y bueno, ahí arrancó toda mi experiencia laboral que ha sido aquí bastante fuerte. Aquí estamos nuevamente y quiero presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Y yo sé que ustedes están ansiosos por descubrirlo como yo. Así que vamos a hacer este trabajo juntos. El día de hoy presentamos a Carlos David Quintero. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días, Liliana. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti de haber aceptado. Y pues, como tú ya sabes, este espacio es para hablar un poco de nuestras experiencias de vida aquí en Canadá como inmigrantes, pero también pues el por qué tomamos esa decisión, ¿no? Y pues queremos aprender un poco de ti. ¿Cuánto hace que llegaste aquí a Canadá? Bueno, yo la semana que viene precisamente cumplo seis años de haber llegado a Canadá. Yo llegué en el invierno del 2012, 3 de febrero. Bastante frío, yo me imagino. Bastante frío, menos 17 grados bajo cero, nuevo para nosotros y con una niña de mi hija, tenía cinco años en ese momento. Ya. Y bueno, una nueva experiencia porque nunca habíamos tenido la oportunidad de conocer el invierno en Norteamérica. Así que fue algo bien retador, pero bueno. Interesante. Interesante. ¿Qué fue lo que motivó a Carlos David Quintero un día? Dijo, bueno, yo quiero ir o quiero experimentar. ¿Qué fue lo que realmente motivó a usted y su familia, bueno, a venir acá? Bueno, con mi esposa, desde muy jóvenes siempre quisimos salir de Colombia. Siempre tuvimos ese proyecto de vida. Cuando teníamos aproximadamente 30 años decidimos, bueno, vamos a empezar a mirar qué opciones tenemos para emigrar, para irnos de Colombia, para emigrar. Entonces empezamos a mirar en esos momentos aquellos países que tenían opciones para profesionales como nosotros, jóvenes y con hijos pequeños. Era Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Y bueno, Canadá nos pareció una opción muy interesante. Estudiamos los procesos a través de las diferentes provincias que hay y bueno, tomamos la decisión de aplicar por el lado de Quebec, aprender el francés y bueno, acá estamos. El gobierno tiene muchas ayudas acá, hay muchas agencias de asentamiento, hay mucha información por internet, hay mucha información, muchos centros de información en los cuales uno puede acudir para solicitar, para pedir más información. Y bueno, eso fue lo que hicimos realmente. No trabajamos con ninguna agencia realmente específico, pero a medida que tú arrancas tu proceso, primero como todos sabemos de aprender los idiomas con el gobierno, con los cursos que da el gobierno y demás. Entonces, allí tú vas conociendo muchas personas, tú vas conociendo experiencias, tú vas, te van diciendo esto, te van. O sea, te van guiando paso a paso. Te van diciendo tantas cosas y uno tiene que ir filtrando, ¿no? Ah, ok, perfecto. No tiene que ir filtrando qué quiere uno para su proyecto de vida y qué no quiere. Sí. Entonces, así mismo, así como yo tengo una teoría que le digo a mi esposa que así como uno va filtrando información, va filtrando las personas que van llegando y que va uno conociendo en el proceso. Pero mismo, así mismo lo van filtrando uno. Ah, eso es interesante. Bueno, hablemos de esa integración profesional. ¿Cómo tú eres profesional? ¿En qué? ¿En tu país? Vienes de Bucaramanga, lógicamente colombiano. Sí, señora. Entonces, ¿qué fue la profesión? ¿Y cómo tú has logrado o si has realmente logrado trabajar en tu profesión? Acá, háblanos de eso. Claro, bueno, yo soy, yo estudié en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la UNAP, soy ingeniero financiero. No trabajé nunca en mi carrera en el área financiera en Bucaramanga, siempre trabajé en el área comercial. Ya. Como gerente de ventas, como gerente de categoría, en compañías siempre muy grandes, multinacionales. Y, pero siempre quise trabajar en mi carrera, pero por situaciones de la vida, de los compromisos, de cosas, uno nunca pude trabajar en lo que estudié. Ya. En lo que yo pude estudiar, sino en lo que la vida me llevó por ahí, y me iba muy bien. Y me tenía, me iba muy bien, entonces estábamos tranquilos. Y aquí dije, no, yo me quiero, yo quiero trabajar en lo que yo estudié. Súper. Y, bueno, empezamos a montar nuestro plan de vida alrededor de eso. Y, bueno, como te dije al principio, primero es fortalecer tus idiomas. Yo me incliné más por el lado del inglés. Ya. Estudié muy poco tiempo francés, un francés que me permitiera funcionar simplemente a nivel profesional. Ok. Pero profundicé mucho el inglés. Ya. Porque sabía que en el área financiera es lo que más se maneja, es más importante. Entonces, eso fue lo que hice. Y después, para recalificar mis conocimientos financieros, tuve que volver a estudiar. Tú convalidaste tu formación, podemos decirlo. Sí, correcto. Bueno, el gobierno de Quebec le reconoce a uno los diplomas. Ya. Yo, como ingeniero financiero, fui reconocido como administrador de empresas. No sé por qué, pero esa fue la decisión que tomaron. Y, entonces, tuve que volver a estudiar. Ok. ¿Cuánto tiempo te tomó este proceso de estudiar? O sea, como de ya la integración como tal a nivel profesional. Correcto. Bueno, un año, que es el año en el que sabemos todos que nos dedicamos a estudiar los idiomas. Es en el año que nos dedicamos a conocer el país, a enamorarnos o desenamorarnos de la decisión que tomamos. Y, posteriormente, entré a hacer un certificado en un college en finanzas. Y todo eso me tomó aproximadamente dos años y medio. Cuando entré a hacer el certificado, ya empecé a trabajar los fines de semana porque los gastos no paran. Ya. Una familia, no, el taxímetro, como digo yo, sigue marcando ese problema. Entonces, yo trabajaba, trabajaba los fines de semana, estudiaba entre semana. Y, bueno, fue una gran experiencia. Y ya cuando terminé mi certificado y pasé mis primeras horas de vida, conseguí trabajo muy rápido en el área financiera. Y yo no lo podía creer porque fue algo demasiado rápido que no me esperaba yo casualmente. Y, bueno, ahí arrancó toda mi experiencia laboral que ha sido aquí bastante buena. Interesante porque entonces podríamos decir a nuestros amigos oyentes que están pensando en venir aquí a Canadá bajo esta profesión de, bueno, hay que trabajarse un poco la psicología en el sentido de que, bueno, no va a ser fácil, pero se puede lograr. Definitivamente. Y luego que tú tienes, o sea, las competencias para hacerlo, es seguro que tú puedes tener la oportunidad. Ese es el, entonces sería como eso, ¿no? De realmente prepararse para estar, pues, abierto a la oportunidad. Actualmente estás trabajando donde? Y cuéntanos un poco de eso. Bueno, actualmente estoy trabajando para Páginas Amarillas. Ya. Trabajo como especialista financiero senior. Tenemos un equipo a cargo junto con otro compañero que casualmente es de origen latino. Llegó muy joven acá, muy niño. Pero, pero tiene su sangre latina muy, 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 se siente mucho su, 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 y es muy orgulloso de su, de su origen latino. Y tenemos un equipo a cargo. Un equipo de, de canadienses de, de, de quebecos. Entonces, bueno, eso ha sido una experiencia maravillosa en, esta Páginas Amarillas es una empresa de, que anteriormente, bueno, sabemos todos, tema directorios. Ahora es un tema de multimedia y digital. ¿Cómo funciona ahora? ¿Cómo ha, 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 ha sido ese cambio un poco de lo, del papel a lo digital? Ha sido fuerte. Ha sido un tema que le ha, le ha costado a la compañía mucho. Eh, así, casualmente la semana pasada hicieron un layup de 500 empleados. Ya. Afortunadamente yo no quedé allí. Pero le ha costado mucho, mucho a la compañía porque ya la gente no ve directorios, ya la gente no ve papel. No. Todos, todos a través de medios digitales y, bueno, en ese proceso están y, bueno, pienso que van por buen trabajo. Pero, pero sí les ha costado mucho. Es la quinta compañía más grande del mundo a nivel de, 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 de publicidad en internet. Y es una empresa de acá, de Quebec. Están muy obsesionados. Sí, 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 es un, claro, es una empresa que está en la bolsa de valores y es una empresa muy grande. Pero, pero bueno, que le ha costado bastante mantenerse en el mercado porque la competencia ahí es muy fuerte. Ya. Eh, pero la experiencia como tal a nivel del departamento financiero, lo que he aprendido allí, eh, ha sido, ha sido fabuloso. Ok. Tú te ocupas de esa parte financiera allí. Correcto. Súper. Bien, pues, eh, así estamos descubriendo a nuestro invitado el día de hoy. Eh, estás casado, lógicamente. ¿Tu esposa, ella, eh, ella qué hace? Bueno, mi esposa sí se, se reinventó totalmente. Ella en Bucaramanga era instrumentadora quirúrgica y acá estudió algo completamente diferente. Ella es educadora de, de, de niños. Ok. Y trabaja con el gobierno, con una comisión escolar. Súper. Y, y bueno, también feliz de la, de lo, de, 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 de la carrera que tomó y de la decisión, de la decisión que, de la decisión que se tomó de estar acá. Nosotros llegamos con una niña, ahora tenemos tres. Oh, wow. Ha sido interesante. Una que nació en Colombia y dos que nacieron acá, acá en Canadá. Un niño y una niña. Tengo tres hijos. Súper. Eh, y bueno, pero vamos su buen camino. Entonces, yo creo que el que aquí, el que no estudia acá es porque no quiere. Ya. Eh, el gobierno tiene muchas herramientas. Hay becas, hay ayudas del gobierno a, a, para tratar de, de mantener tus gastos. Pero, bueno, una familia trae muchos gastos y hay que salir a trabajar definitivamente. Entonces, como les decía, mientras trabajaba, mientras yo estudiaba entre semana, conseguí, eh, los fines de semana. Un trabajo, eh, part-time, eh, en un, en un, en un, en un supermercado que es cerca de mi casa, que es el Cushtar. Y, pues, imagínate, yo en Colombia era subgerente de Home Center. Y, entonces, cuando vieron que yo sabía, pues, que conocía el negocio muy bien, entonces me ascendieron a, 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 asistente de gerencia de los fines de semana. ¡Guau! Entonces, ahí, hay, porque, lean, es solo mostrar uno su trabajo, mostrar la, 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 el interés, eh, y las ganas y, y, demostrar su conocimiento y, y sí, pero hay que trabajar porque no, no, no hay otra opción. Y, y, sobre todo, que es muy importante trabajar porque cuando tú trabajas, tú practicas los idiomas. Ajá. Tú pierdes el miedo. Absolutamente. Tú pierdes, es que hay un miedo al principio de uno de comunicarse porque uno siente que tiene un acento fuerte, no tiene el acento fuerte, a veces habla bien, a veces habla mal. Eso le hace a uno perder el miedo. Empezar a trabajar en algo, en algo mientras estudia es algo bien importante para perder ese miedo y lograr, eh, consolidarse en su profesión más adelante. Eh, estás hablando de algo bien interesante aquí y es que a veces llegamos con nuestros títulos, ¿no? Ah, yo soy el super titulado, el super, eh, y a veces nos cuesta un poco como bajar la cabeza y decir, bueno, o sea, yo no estoy en, en la misma condición que estaba en mi país, o sea, aquí yo tengo que comenzar de nuevo. Y, y es como que nos da duro en el orgullo, ¿no? Sí. O sea, yo soy esto y aquí me toca llegar a hacer, como tú dijiste, bueno, yo, yo entré a hacer, me imagino, a manejar la caja, yo no sé, ahí en Cuchetá, a lo mejor, o exactamente qué fue lo que hacías. Pues imagínate que la, la primera oportunidad que me dieron fue para hacer el turno de nocturno, de los fines de semana. Imagínate. Entonces yo entraba a las 10 de la noche y salía a las 7 de la mañana del día siguiente. Durísimo. Y los, de lunes a viernes estudiaba, eh, mi, mi, mi formación, mi certificado en finanzas. Entonces, eh, cuando la gerente se dio cuenta que, 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 que yo conocía el negocio, eh, dijo, no, caramba, ¿por qué no? Más bien, voy a buscar otra persona de la noche y usted venga y me ayuda en el día. Y yo dije, pues, por supuesto, porque duré bastante, duré así 5 meses, eh, trasnochando. Trasnochando, haciendo ese trabajo duro. Porque, porque, porque toca ya. Entonces ahí pierde uno todos los egos, se le toda esa, toda la soberbia y todo eso, se le va quedando a un lado porque aprende uno nuevas cosas. Sí, es. Y sobre todo, eh, esta parte de la integración, la integración al mercado laboral aquí en Canadá, bajo las diferentes profesiones que, pues, son aceptadas aquí. Así que, bueno, continuamos. Para aquellos que no estamos muy seguros o que no están muy seguros de cuál fue el título que tú convalidaste, recuérdanos, por favor. Sí, finanzas. Finanzas. Sí, yo soy ingeniero financiero y aquí quería trabajar en el departamento, en un departamento financiero. Entonces estudié finanzas. Ya. Para, porque hay muchas cosas que uno no conoce de estudiando finanzas en el país de origen y el tema de impuestos es algo. Cambia muchísimo, ¿eh? Totalmente, porque aquí cada provincia tiene sus tasas de impuestos y eso es algo, por ejemplo, fue nuevo para mí. El tema de las, de la mayoría de compañías acá en Canadá trabajan mucho con Estados Unidos. Entonces el tema de las divisas, el tema de manejo de divisas. Ya. Que es algo que nosotros en nuestros países no estamos acostumbrados. Entonces empezar a hablar de dólares, de euros, de dólares americanos, de dólares canadienses. Eso también se aprende en esas, en esas, en esas formaciones. Y también te enseñan a cómo vender tu perfil, cómo vender tu hoja de vida, cómo replante. Porque es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro país. Wow. Hacer la hoja de vida, te preparan para entrevistas, te preparan para, para organizar, sin decir mentiras en tu hoja de vida, hacer, transferir competencias a lo que tú quieres, en lo que tú quieres trabajar, competencias que adquiriste en tu país, entonces. Ser más específico, no más centrado. Porque hay cursos que sí, son netamente de finanzas, pero también hay cursos dentro del programa que te van a enseñar cómo poder integrarte a nivel profesional. Bueno, sí, prepararse muy bien para todos aquellos que tienen el sueño de estar en esta bella, en este bello país. Prepararse muy bien en los idiomas antes de llegar. Estudiar muy bien a, hay muchas compañías que los pueden asesorar y les pueden ayudar a hacer el camino más fácil. Y todo eso, todo eso para que puedan ser, para que el proyecto de inmigración pueda ser exitoso. Cada familia tiene sus sueños, sus metas y cada familia es un mundo. Entonces, hay que trabajar en pro de ello para poder ser exitoso en todo el proyecto.